Bienvenidos a la casa del miedo y el sufrir, de la que algunos invitados no vuelven a salir. Los que sobrevivan vivirán otro invierno, los que no, alteran en el inf. ¿Qué pasa contigo? No digas eso. Es para todos los públicos. ¿De qué va? Bienvenidos, insensatos Mappets, al desafío especial de Halloween de esta noche. Tenemos que sobrevivir a esta noche en esta mansión encantada. Todo lo que veréis os resultará conocido. Pero puede que los ojos os engañen. ¡Soy la misteriosa madame Cerdosa! ¡Alto! ¡Bájate el volumen! ¡No puedo ni pensar! ¡Cinco minutos, chicos! ¡Esperad! ¿A dónde vais? ¡No, no, no! ¡Feliz Halloween! ¡Esta mansión es tan cansada! Amigos, villanos y gente mirada, prestad aprensión. ¡Que empiece el show! Me suele preocupar palmarla aquí arriba, pero os habéis adelantado. ¿No saben hacer algo mejor que abuchearme, eh? Un público difícil. Luz eléctrica, fantástico. No soy una gamba. Así mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque si al amanecer fracasas totalmente, tú y tu amigo os quedaréis aquí eternamente. ¡Me piro! ¿Cómo es? ¿Qué comería vivo? ¡Oh, qué bonito detalle! ¡Sí! Los Muppets en Haunted Mansion.